Con la mano para arriba, todo el mundo con la palma, haciendo palma mi gente manchalena, como está mi público, siga Para todos los manchazos del Perú, ¿dónde están esos manchazos? ¡Arriba esa mano! ¡Arriba! Y de hombrecito no tienes nada, eres un habladorcito, que a donde quiera que llegue, va deseando ganar su machito El machito, 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 el machito Señora, ¿cómo está? ¿Cómo le está pasando? Bien, bonito, bonito, bien A ver, pregunta, ¿cuántos años cumple el Tumi? Cuarenta años Cuarenta, señor, ¿y de los cuarenta cuántos años con el Tumi usted? Ah, más de veinte años ya Diga la verdad, diga la verdad Sí, más de veinte años ya Cuarenta, señora, ¿a qué grupo ha venido a ver el día de hoy? Hoy día quiero ver a Armonía 10 ¿Armonía 10? ¿Ha venido también con la familia? Claro, claro, y van a venir más, más luego Agradecemos que estamos contentos de acá, que he traído también a mi nieto de Yapa Cuéntame, señora, ¿a qué grupo ha venido a ver el día de hoy? Aguamarina Aguamarina, ¿hasta qué hora piensa quedarse? Hasta las últimas consecuencias Está guardando sitio, entonces, ¿viene más familia? Claro, acá estoy con mi amiga Venga, venido del hospital Loaiza también Señora, a ver, pregunta, Cacciosa, ¿cuántos años cumple el Tumi aniversario? Hola ¿Cuarenta años? Muy bien, señora, felicitaciones ¿Mánio? Una cerveza le voy a dar después Cuéntame, un saludo al Tumi por su aniversario Bueno, este, un saludo por la cooperativa del Tumi Esperando de que cada año y cada aniversario sea mejor que el que hay Como mejor como los dos que siempre nos dicen En el próximo año, ¿qué artista le gustaría ver? Grupo 5 Grupo 5 otra vez Sí, otra vez, sí Dando inicio a este gran evento que yo sé que la hoja se va a llenar Veo que su piecita está que se mueve y ella quiere bailar No, es que es la música, la música, uno lo contagia, le da alegría Y yo la verdad también, este, yo creo que tenga el Tumi porque es un balón agregado Que justo ya, a mi primera vez, fin de año, da un buen compartir con todos los trabajadores Es muy bueno Nunca se lo pierde No, 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 con el Tumi presente acá siempre En el corazón En el corazón y el sentimiento Tiene tu feeling Claro, así con todo, con toda la gente de salud Somos de salud Un saludo a toda la gente de salud Y bueno, el día de hoy a festejarlo bien Señora, ¿cómo está? ¿Cómo le está pasando? Muy bien Está muy bonita la fiesta Saludos para el señor Tucto El gerente general de la cooperativa Lo felicito, este, este evento Que está muy bien Que necesita mucha alegría los socios Por lo que paran tristes trabajando Y necesitamos más recreo Que propicie el gerente, el señor Tucto Para los socios Y más regalos para la Navidad El Tumi los alegre entonces Sí, muy bonito Señora, ¿cómo está? ¿Cómo le está pasando? Bien Bien Estamos, estamos estériles A ver, me muevo para acá Para que hable las dos A ver, señora Pregunta que se hace para las dos ¿Cuántos años cumple el Tumi aniversario? Ay Tengo un regalito Obvio, ahí tengo, mira el regalo El chico, se lo lleva el chico ¿Cuántos años, señora? ¿Cuántos años? 40 años Le ganó, señora Me voy a entrevistar por acá ¿Cree entonces? Señora, cuénteme ¿Cuál es el artista que ha venido a ver? Ah, por supuesto Mi grupo Agua Marina ¿Igual acá? Igual manera ¿A qué hora llega? Ahorita, ya señora Por favor, no coma más Si os vaya a comiendo su pollito Ya comió su pollito Un saludo por el aniversario Ya, un saludo por el aniversario Y un saludo para el hospital 2 de mayo Un saludo para el aniversario Los 40 años del Tumi Y para todos los compañeros del hospital 2 de mayo Y que siga la fiesta Que siga la fiesta Que venga Agua Marina, por supuesto Bueno, le deseo un feliz aniversario Y que la pase muy bonito Ya que hoy día estamos en una super fiesta Que va a ser inovitable Puede, es mi cumpleaños ¿Su cumpleaños? Ha venido a celebrar el cumpleaños la pequeña entonces Así es Que siga la fiesta Que vuelva a ser otro año Que siga la fiesta Vienen llegando a la fiesta bonita Que siempre todos los años hacen el Tumi ¿Cuántos años cumple el Tumi por aniversario? 40 ¿Y de los 40 años ¿Cuántos años lleva siendo socia? 10 años ya 10 años, señora ¿Cuál es el grupo que ha venido a ver el día de hoy? El Ovo y Armonía 10 Pero eso llega bien tarde, señora Siempre nos llevamos a los finales O sea que más tarde vuelve a la entrevista y está bailando Claro, como siempre Como siempre, gracias Ah, y allá comieron entonces su pollito Está recién saboreando Estamos llegando saboreando el rico pollo ¿Va a venir más familia? Claro, casi todo el hospital Bonita fiesta que siempre todos los años lo dan ¿Cuántos años cumple el Tumi aniversario? 40 40 años ¿Y de los 40 años cuántos años usted socia? 10 años 10 años, señora ¿Y cuál es su grupo favorito? Armonía Que me cante la carta El próximo año también va a pedir Armonía Claro Que venga también todos los grupos que faltan ¿Qué grupo? Pues señora, aproveche Corazón cerrado no que vuelva 100% cumbia Claro, 100% Grupo 5 Un saludo al Tumi por su aniversario Saludos al agente organizador del Tumi Y en especial al Hipólito Nano, el bravo chico Y al agente de consultorios ¿Cuántos años cumple el Tumi, señora? 40 años 40 años, señora ¿Y cuántos años siendo socia? Yo tengo 17 años ¿Y cuál es su grupo favorito que ha venido a ver hoy? El Lobo Hasta tarde, entonces señora Claro ¿Van a venir los amigos? Sí, van a venir los amigos, los compañeros de trabajo Hay que guardarle sitio porque esto se va a llenar Sí Gracias por la ocasión que me brindas De expresar los saludos por el aniversario del Tumi ¿Hasta qué hora piensa quedarse hoy? Uy, hasta que dure Hasta que lo veo cuando salga el Lobo Armonía 10 Acá lo voy a ver Creo que el Lobo sale último, ¿no? Uy, entonces ahí lo está esperando Ahí estamos, entonces Señor, y cuénteme ¿Cuántos años cumple el Tumi? A ver si sabe 40 Muy bien, señor O sea, todo el tiempo en el Tumi Con cuerda Mi edad con el aniversario del Tumi Y de esos 40 Perdón Y de esos 40 años ¿Cuántos años usted es socio? Un año Un año, recién ¿Y qué tal la experiencia? Muy bonita ¿Y qué tal la experiencia de estar con la cooperativa del Tumi? Bueno, bonita la experiencia Más que todo el seminario que hizo para los directivos Interesante el tema Y nos sirve a todos nosotros para tener un conocimiento Y aplicar en nuestras cooperativas Perfecto, señor Y se queda hasta las últimas a bailar Después de la capacitación Claro A disfrutar un ratito Claro, eso fue la idea, ¿no? Por eso estamos aquí Un saludo, entonces, por su aniversario del Tumi Sí, un saludo a la cooperativa del Tumi Y a todos sus trabajadores, sus socios Por los 40 años, ¿no? Un saludo de la parte, o sea, de nosotros los cooperativistas Hermanos cooperativistas de la cooperativa San Hilario Señor, ¿ya ha venido a bailar o pasarla bonito? Hay que pasar lo que ofrece la cooperativa ¿Estás feliz con la cooperativa? Sí, sí Y venga muchos años más Muy bueno Entre los creativos, son buenas Ha venido con la familia ¿Te va a divertir hoy? Y no va a ser ¿A quién viene? A ver, señora, cuénteme Para el otro año traerlo Lo de siempre es el lobo Pero ahora me gusta lo que es armonía 10 y agua marina Pero full cumbia siempre Suena, suena, suena esa percusión Dale, dale Y que toquen los machazos, pues Sí o no, sí o no Pega, pega, pega ¡Epa! Y que levanten la mano los machos ¿Dónde están esos machazos? ¡Arriba! ¡Ey! La empresa El Tumi Había organizado un encuentro Entre todas las cooperativas a nivel nacional Y bueno, he sido uno de los invitados Estamos en una capacitación dos días Y estamos cerrando ahorita con la fiesta del Tumi Que son 40 años que está cumpliendo Soy uno de los invitados de honor Y cuénteme, señor ¿Qué grupo viene a ver el día de hoy? Yo vengo a ver agua marina Full cumbia Full cumbia El norte, el norte Hay que apoyar al norte ¿Hasta qué hora se queda entonces hasta las últimas? Hasta las últimas consecuencias Venimos de la capacitación que realizó la cooperativa Tumi Y venimos acá, nos ha invitado a su aniversario Que está cumpliendo sus 40 años 40 años, señora ¿Bonita la experiencia? Sí, bonita, bonita Estamos conversando y sabiendo cómo ellos trabajan Y también nosotros cómo trabajamos en nuestra cooperativa Entonces más tardecito se van a integrar a bailar Claro, claro, claro Full cumbia va a venir Cumbia ¿Cuál es el artista que ha venido a ver el día de hoy? Me han dicho que está El Lobo, Armonía 10 Son de estación, también va a venir También son de estación Varios, varios artistas me han dicho ¿Cumbia o salsa, señor? Yo soy cumbia ¿100%? 100% cumbia ¿Ha venido acá a la familia? Mi hijita, mi hijita, mis hijos, mi esposa Hay fuego para los niños ¿Está bonita la organización? Muy bonito, la verdad Y bien cómodo Con los 20 soles que pasa Te dan una cerveza Perfecto, perfecto Muy bonito Está contento Contento y primera vez que vengo Un saludo por el aniversario de Tumi Un saludo por el aniversario de Tumi Y a la vez me voy a ser el socio Ya me contacté Ya, ya se aseguró ya Ya está ya Un socio más y nos tenemos De verdad que sí Muchas gracias No es la primera vez que vengo Llegué en duda Porque no sabía Cómo era bien comentario Pero estando presente acá Es otra cosa Muy hermoso Muy lindo Y felicito a la Mutual Argonización Y a la Mutual Tumi Que 40 años que está cumpliendo Por esta organización Y que siga siendo más organización Así como el día de hoy Cuénteme ¿A qué artista ha venido a ver el día de hoy? Aguamarina Aguamarina Armonía 10 Y el Lobo Y la Sociedad ¿El Lobo? Sí o sí Sí o sí ¿Cómo está? ¿Cómo le está pasando? Bien, recién llevo Recién llegando Sí, recién llegando Me ha dado mis entradas ¿Ya comió el pollito, la cerveza todavía? Todavía, pero recién he entrado Y recién va a empezar también Porque no hay artistas ¿Y a qué artista ha venido a ver el día de hoy Hablando de artistas? A todos los artistas ¿Hasta las últimas entonces? Sí, sí, sí ¿Ha venido con la familia? Claro, digo mi señora Mi hija, su esposo Mi nieta también Ya, saludo para el Tumi Toda la familia acá presente Y que gocen y que siempre hagan esto Porque esto es lo que quiere el público, ¿no? Que haga compañía delante de toda esta gente Señito, mirando a la cámara, dígame ¿Cómo está usted? ¿Cómo le está pasando? Ay, ay, ay ¿Tiene C, señito? Me encuentra bien, bien, bien Súper bien Yo he venido a relajarme A distraerme A bailar Ya quiero otra música Ya, ya toca la cumbia En vivo, en vivo Cumbia, salsa, rock y todo eso Cuénteme, señito ¿Cuántos años cumple el Tumi de aniversario? Creo que más de 40 40 ¿Y de esos 40 socias cuántos años lleva? Como 10 años ¿10 años? ¿Y qué tal la experiencia, la organización de los eventos? ¿Le ha gustado? ¿Ese es el momento? No, sí me gusta Porque vengo con mis hijos Que se divierten ahí jugando Con mis compañeros de trabajo Y muy felices, encantado ¿Te quedas hasta las últimas hoy viento? Hasta las últimas consecuencias ¡Salud! De todas maneras, salud ¿Cómo le está pasando? ¿Ve bonito el ambiente? ¿Acaba de llegar? Bueno, sí Al menos recién llegamos Y esperamos disfrutar bien De todos los grupos que van a llegar Un saludito entonces al Tumi por su aniversario Felicidades en su día, gracias Suena, suena, suena Sapa, recusión ¡Dame, dame! Y que toquen los machazos pues ¡Sí o no, sí o no! ¡Pega, pega, pega! ¡Epa! Y que levanten la mano los machos Señora, cuéntenme ¿Cómo le está pasando? Cuando recién he llegado Y bueno, estaba rico el pollo Hasta ahora, hasta el momento Falta la chelita Y quién sabe me quedo más arrecito ¿No? Porque va a venir mi esposo acá a buscar Ah, entonces si viene el esposo Me imagino que se quedará Para los artistas Los grupos Sí, sí, sí ¿Cuál es su grupo favorito? Creo que va a venir el Lobito ¿Lobito va a venir? ¿El Lobito? Ajá ¿Cuántos años cumple el Tumi, señora? A ver si sabe 40 años 40, muy bien, señora Un saludo entonces Por el aniversario del Tumi Bueno, felicidades Por el aniversario del Tumi Muchas gracias por su apoyo ¿No? Así como nosotros la apoyamos También nos apoya Sí, también tengo que pensar Que no hay un grupo No hay un grupo Sí, va a ver, señor Va a venir el Lobo Armonía 10 ¿Cuál es su favorito de los dos? El Lobo Pues el Lobo El Lobo Hasta las últimas ¿Cómo es el Lobo? Está olvidado ¿Cómo es el Lobo? Hoy me voy por acá ¿Cómo es el Lobo, señora? ¿Cómo que Piao? Oh, no ¿Hasta qué hora se queda, señora? Hasta cierta hora nomás ¿No le acabo permiso? Sí, sí Ay, ya, señores No tiene que quedarse a ver el Lobo, señora A ver el Lobo Me voy a quedar Pero el Lobo sale a las 3 de la mañana, señora Ya, puede que se... ¿Hasta las últimas? Claro Señora, ¿cómo está? ¿Cómo le está pasando? Muy bien Recién acaba de llegar Está bien regia, señora Hoy día ¿Cuánto se ha demorado para venir al Tumi? Nada Nada, porque venía de frente al trabajo ¿Hasta qué hora se va a quedar, señora? Media noche, seguro ¿Cuál es su artista favorita? ¿Qué grupo ha venido a ver? Ah, Sontentación Sontentación, señora ¿Pero va a venir Sontentación? Yo creo que sí Porque está en el... ¿En el panfleto? Sí, en el panfleto Me imagino, ¿no? Full salsa, entonces Sí, full salsa Para el próximo año ¿Qué artista le gustaría tener? No, para mí también También los artistas Perfecto, entonces Sí, sí, para mí también Un saludo al Tumi Para su aniversario Un saludo muy especial Para el Tumi En su aniversario Del Hospital Cayetanera Y de la Oficina de Seguro Recién llegamos Señora, pero cuente Que no se vaya ¿Cuál es su cantante favorito? Amor Serrano Pero no va No da vuelta Pero venía el Lobo Corazón Serrano El Lobo El Corazón Serrano El Corazón Serrano Para el próximo aniversario Ay, 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 ay Un saludito breve Para el aniversario Ya, bueno Para todas las juntas Que están dirigidas Del aniversario Dice Cuarta Lima Este ¿Qué tal la experiencia De venir acá A la Cooperativa del Tumi? Una linda experiencia Que la llevo Grabada en mi corazón Y bueno A los amigos Que he conocido Que me siento muy contento Hasta las últimas Se queda a disfrutar entonces Hasta donde ven Mis energías ¿Qué tal la experiencia De venir a la Cooperativa del Tumi? Muy bueno Muy bueno Es un amigo Cooperativa Tumi Y muchas cooperativas Somos siempre Nos unimos ¿Ya saben qué grupos Van a venir el día de hoy? No, no Me han dicho muchos grupos A bailar Hasta amanecer ¿Ya pidió permiso? Lógicamente Hace rato Porque venimos De una capacitación Que organizó Tumi Justo para cerrar Con broche de oro Así es Así usted lo ha dicho Señora ¿Cómo está? ¿Ha venido con la familia? Sí, con todos Para disfrutar un momento ¿Y de los 40 años ¿Cuántos siendo socia? Ya más de 6 años 6 años siendo socia ¿Qué tal la experiencia del Tumi? Bien No, no Todo bonito ¿Ha disfrutado de las fiestas? Una sola vez De una fiesta Y luego las reuniones Que ha habido Solo para pasar un momento Con familia Cuénteme ¿A qué artistas Han venido a ver el día de hoy? Más por los chicos Para que a veces Se diviertan ellos Que sigan Muchos años más En vivo y en directo Para el Tumi Para mis amigas Y quitos Felicidades En el día del Tumi ¿De la selva a su encanto? Claro De la selva a su encanto ¿Cuál es su nombre? Me dijo Elita Sumaetam De la selva a su Edita De la selva a su Edita Hasta las últimas consecuencias Hasta las últimas consecuencias ¿Ha venido con toda la familia? Toda con sus amigas Con sus amigas ¿Cuál es el grupo Que va a ver el día de hoy? Con confianza Con confianza El lobo El lobo ¿Y el grupo Que le gustaría el próximo año ver? Ah, corazón cerrado Corazón cerrado otra vez Porque ya lo hemos tenido ya Sí, sí Sería ¿Cuántos años cumple el Tumi Por el aniversario? Cuarenta Cuarenta Está bien informado, señor Y de los cuarenta ¿Usted cuántos años de socio? Dos Dos años ¿Qué tal la experiencia De la cooperativa? Sí, muy bonito ¿Agradable entonces? Agradable Bueno, un saludo a todos Y que se diviertan ¿A qué grupos ¿A qué grupos ha venido A ver el día de hoy? Bueno, es a todos A todos los grupos ¿Siempre se sienta acá adelante? Siempre Hace Como cuatro temporadas Venimos nosotros Siempre con mi señora Y siempre adelante Siempre desde temprano Hasta las últimas consecuencias Un saludo al Tumi Un saludo al Tumi Por su aniversario Bueno, un saludo A la cooperativa El Tumi Que sigan los éxitos Y siempre adelante Gracias Un saludo Respetuoso Y mil felicitaciones A esta cooperativa Tan grande Por favor Les deseo Lo mejor de la suerte Cuarenta añitos Y seguimos más Y seguimos más Y que nos sigan llamando Gracias Y que nos sigan llamando 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo sería capaz de rendir mi ser Si a ti me pasó, mirarás otro mirador Todo lo que espero, lo encuentro en mí Siempre en tu cara, mi cara, mi cara Esa es tu vida, lo único que busco Y cuando estás al ser que me abrazo a mi bebé Señora Lompagé, ¿cómo estás? ¿Cómo estás señora? ¿Le está pasando bien? Disfrutando con los tratamundos que son los máximos Está contenta entonces con la familia Con toda la familia aquí disfrutando los tratamundos Y van a venir muchas cartitas más ¿Hasta qué hora se queda? Hasta mañana pues, hasta que me den ceviche ¿Ya comió su pollito todo? Ya, por supuesto, está riquísimo Está riquísimo ¿A la organización del evento le gustaba? Por supuesto Como siempre la cooperativa se preocupa por darnos lo mejor Sobre todo a los socios Gracias a las personas que trabajan en la institución Son personas muy profesionales ¿En el próximo evento qué artista le gustaría ver? Yo me contento con todos los que vengan acá en la institución Porque acá vienen buenos profesionales Gracias a Dios que tenemos sobre todo nuestro líder Que él es el que administra la institución Con todos los que nos han dado Las personas que trabajan en la cooperativa Los directivos Gracias a todas esas personas que trabajan en la institución ¿Qué tal? Buenas noches ¿Está disfrutando el evento? Bastante Muy buena música ¿Te gustan los tratamundos? Me encantan Las canciones antiguas me encantan ¿Estás contenta con la organización del evento? Sí, muy bueno Hasta aquí agregamos de más grupos Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le están pasando? No, recontra chévere, bacán Y con unos amigos de acá de trabajo Somos del Ministerio de Salud ¿Le gustan los tratamundos? No, claro Está excelente Para la próxima me gustaría que haya un grupo de rock ¿Rock? Sí, de rock Río, Arena House O que si no, otro grupo de rock Pero ellos están cantando muy lindo Excelente ¿Estás feliz? Claro ¿Le gusta entonces? ¿Hasta qué hora piensa quedarse hoy día disfrutando de la fiesta? Creo que dura hasta las 3 o más, ¿no? Gracias Hasta las últimas Pues estoy tomando foco Que sigan los éxitos de TUMY Y felicidades Un abrazo a todos los trabajadores A todos ustedes Y a nosotros, a los socios que somos, ¿no? Y que sigan más adelante Mejorando Es más, ya llegaron a un punto máximo Pero que sigan más adelante, mucho más Y felicidades Un abrazo a todos Saludos también a la Universidad de TUMY, ¿no? Somos socios y que sigan mucho más adelante, ¿no? Mil éxitos ¿Cómo está bonito el evento, la organización? Lindo, 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 bonito Mejorando cada año ¿Cuál es su artista favorito de esta presentación? La que está cantando Los Trotamundos Románticas, entonces Románticas ¿Y han venido solitas o acompañadas? Solitas Es noche de solteras, entonces Noche de solteras ¿O el TUMY? Con el TUMY Feliz aniversario Cooperativa el TUMY Por tus 40 años Señora, ¿cómo canta? ¿Cómo canta? ¿Cómo le está pasando? Muy bonito, muy bonito Con la familia Muy bien ¿Está cantando? ¿Estás feliz? Claro, ya estoy ya con los Trotamundos Eso es lo mejor que ha puesto el TUMY Se abusan los Trotamundos ¿Quieren que se queden? Quiero que se queden Toda la noche ¿Ha venido con la familia? Bien, con toda la familia que está acá Mis hijos, mi suegra, mi nuera también Y mi nieta Un saludo enorme al TUMY Y agradecerle bastante por estos momentos Tan felices que nos hacen pasar Gracias por los préstamos también Señora, ¿cómo le está pasando? Muy bien, excelente ¿Está contenta? Feliz, feliz ¿Le gustan los Trotamundos? Por supuesto, excelente, lo máximo Bueno, un saludo muy especial Para la cooperativa por tus 40 años, ¿no? Que la pasen muy bonito Feliz de estar acá Y contenta porque está lindo el espectáculo Un saludo muy grande Para el aniversario del TUMY Por sus 40 años Todo muy bonito, muy excelente ¿Le está pasando bonito con la familia? Muy bonito Señor, ¿cómo está? Está muy alegre Todo muy lindo Estaba ahí contento, recordando el romanticismo Sí, está muy bien, está muy lindo todo Un saludo para el TUMY Gracias, muchos años Saludos para toda la familia Para toda la familia de tu vecina Ha venido Reggio hoy día, como se debe Todos los años y todos los días Reggio Un saludo muy grande Al 40 años del TUMY Yo soy orgullosa de participar De ser socia del TUMY Gracias a ellos Estoy acá con mi familia, mis hijos Ahorita ya llegan cuatro hijos más Para pasarle bonito hasta las 3 de la mañana Señoras, las encontré bailando ¿Cómo están? Estamos pasando lo demás bien Muy bien ¿Cómo están? Contando todo el estrés El mili se sale con el TUMY El 21 para todos estamos felices Por la universidad del TUMY TUMY, arriba TUMY ¿Cómo le están pasando? Hoy Reggio, precioso Mi cooperativa la única Felices, felices Siempre venimos, todos los años No nos perdemos ¿Le ha gustado la organización del evento? Sí, está bien Siempre vengo ¿Todos los años? Sí, dos veces al año que lo realizo ¿Cuántos años de socia lleva? Estoy desde el 2012, más o menos Pero de esa fecha ¿Tres añitos? Sí, sí vengo ¿Se queda hasta las últimas hoy día? Más o menos ¿Cuál es su artista favorito en esta presentación? Ah, el Lobo El Lobo, preciñito El Lobo tarde, ¿ah? Tarde, pues yo ni lo voy a alcanzar, creo Aunque sea la primera La primera que sea La primera que sea Feliz aniversario del TUMY Muchas felicidades Estamos esperando a las parejas Ya vienen Ah, ya iba a decir Ya que estaban muy solitas Entonces van a venir los chicos No, no se van a perder esa pieza Está bonita Si la quiere se van a quedar guía Hasta que salga el Lobo ¡Uh! Señor, lo pañé bailando ¿Cómo están? Bien, feliz, contento ¿Le gustan los tratamundos? Claro, por supuesto Bueno, a toda la gerencia A todos los socios Que la pasen bonito En este aniversario Nosotros siempre asistimos Y para qué son bonitas las fiestas Señor, arriba de la mano ¿Cómo están? Bien, feliz Hay mucha música de recuerdo Y nos revive nuestro pasado Que vive romances Eso sí 100% Feliz aniversario 40 aniversarios del TUMY Y que sigan para adelante ¡Gracias! 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 ¡Vamos a los tratamundos! Chévere, listo Les recuerdo Está muy bien Saludos a todos ¡Felicidades al TUMY! ¡Se viene al hospital del niño! Creo que los 40 años del TUMY Es lo más maravilloso ¡No, no, no! Se le va a caer Cuidado, se cae ¡Que vive el 40 años! ¡Feliz cumpleaños TUMY! Hola amigos Somos ¡Armonía 10! Y queremos enviar Un saludo en sus 40 años A Cooperativa del TUMY ¡Feliz aniversario! 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 ¡Gracias! 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 Sobre todo, se acaba de mirar. Y vamos a hacer las chicas solteras. Chicas únicas. ¡Bien! 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 Tu amén por allá, si a ti ya te dejamos, mi fritita te va a vivir, ya no olvidé. Música ¿Cómo le está pasando? Excelencia ¿Les gusta la cufia? Muchas felicidades en este día Para la cooperativa El Tumi Departes del hospital 2 de mayo ¿Cuál es la tuya? ¿La salsa o la cumbia? La salsa ¿Estás esperando entonces? ¿Son tentación? Obviamente ¿Hasta qué hora te han dado permiso? Hasta el amanecer ¿Con tus amigas has venido? Con toda la gente de Centro de Salud por venir ¡Feliz aniversario cooperativa El Tumi! Para que El Tumi es una empresa muy buena Que da los préstamos bien para todas las personas Muchas felicidades y muchos años más Muchos saludos a El Tumi por el aniversario que cumple muchos años más Que sigan los éxitos Y que digan las que hayan más fiestas Claro que sí ¿Cuál es la tuya? ¿La salsa o la cumbia? La salsa O sea que ahorita está esperando a su tentación Claro Exacto ¡Feliz aniversario El Tumi! ¡Feliz aniversario El Tumi! ¡Feliz aniversario El Tumi! Y siempre y siempre nos apoya en los momentos más difíciles de la vida ¡Gracias por todo! Cuénteme ¿Le gusta la cumbia y la salsa? ¡De todo! ¡De todo! ¡Con los trotamundos también! ¡Por supuesto! Que es lo mejor Un feliz aniversario y que sigan muchos aniversarios más Bueno, un feliz aniversario a El Tumi y que siga siempre mejor cada año Aprovechen, ¿qué artista quieren ver el próximo año? A los trotamudos nuevamente. Los trotamudos y los ronis. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo le están pasando? Bonito. ¿Hasta qué hora se quedan? Hasta la última mañana. Hasta la última. ¿Quién las va a llevar? ¿Quién es el amigo elegido? Hola. ¿El amigo elegido? El amigo elegido. ¡El amigo elegido! ¿Cómo le están pasando? Bonito. Estamos calentando motores para después ir a disfrutar. Un pasito a ver. ¿Por el Tumi, sí o no? Por el Tumi, claro. Salud, a ver, salud por el Tumi. Salud con los representantes del Tumi y con la linda chica que nos está entrevistando. Salud. ¡Que viva Tumi! ¿Estás contenta? ¿Te gusta la organización? ¡Muy feliz! ¿Están pasando bonito? ¡Sí! ¿Están adelante? ¡Sí! ¡Armonía 10! ¡Armonía 10! Chicas, un saludo para el Tumi. ¡Feliz día Tumi! ¿Cómo le está pasando? Muy bien, muy bien. ¿Le gusta la salsa o la cumbia? La cumbia, Armonía 10 está muy buena. Creo que se viene la salsa. ¿Qué artista le gustaría el próximo año? La verdad, todos los que han venido me han parecido estupendo. Todos los 40 años han sido maravillosos. El Tumi ha traído grandes artistas. De aquí bailando con toda la gente. ¿Están conformes? ¡Sí! ¡Feliz aniversario! ¡El Tumi! Hola chicos, ¿cómo están? Porque llegaron las que manda. Somos la orquesta. ¡No entusiasmo! Y queremos enviarles un saludo súper especial por el 40 aniversario de Cooperativa El Tumi. Un beso para ellos. Muchísimas gracias por contar con nosotras. ¡Santos! Miles de bendiciones para ustedes. ¡Felicidades! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.